La Pólvora del Pueblo La Pólvora, esta Pólvora es interior Mire la Pólvora establecida por la organización ¡Qué espectáculo señoras y señores! Se bajaron en Toyota, parcero ¡Miren los globos! ¡Miren el firmamento! ¡Miren el firmamento! ¡Qué policromía! ¡Destello de luces! ¡Multicolor el panorama! Un saludo para la gente de Pilsen que también colocó pantallas gigantes en San Antonio y en medio Mire que todas estas bombas la donó Autoamérica, patrocinador de nuestras transmisiones que son distribuidores de Toyota Se pasaron, que me regalan una Toyota Necesito una carevaca ¡Y una caretoro! No termina todavía señoras y señores ¡Miren la rapa luna de los dígitos! ¡Destello de luces! Pareciese que estuviéramos en una de esas galaxias que nos enseñaron a conocer cuando estábamos en la etapa de escuela primaria Y el público aquí que no se cambia por nadie porque está en topa Libertadores de América Sale humado con su hijo para tomarse la foto del refuerzo La franca de capitán de Neider Morante de color amarillo cuando sale El Atlético Paranaense, tal como lo habíamos anunciado y lo habíamos anticipado en este micrófono de los 7.90 Camiseta negra, pantaleta blanca, media blanca El color de los números amarillo con oro ¡Informinante! Parece la indumentaria de Venezuela, la vino tinto parecido De las cosas... ¡Ese vio! ¡Lanzados Valles con Cachucha! Parece que estuviera lloviendo hacia arriba ¡El abrazo grande! ¡Está lloviendo hacia arriba! ¡Unes luces que hacen sentir la vida! ¡Bendita sea la vida! El abrazo grande de Felipe Dallet, Panamá, Molina, Castrillón, David González También se saluda con Heriberto de Belandia, Ricardo Calle El carmo maravilloso, el capitán de la número 3 ¡El Atlético Paranaense! Espero que lo abrace ahora pero que no lo pegué después Oiga, ¿cuál fue el engrase de Marcado número 5? ¡Saluda de Cachucha! ¡Oigan! ¡Ah! ¿Y el jugador de campo? El mismo engrase de Timentón, Guillermo Montoya, su del Perico Y el Jacinto Espinosa de Ecuador que también sale con Cachucha ¡Ah! ¡Ese es un jugador de fútbol que no ha votado la Cachucha! Oiga, ¿cuál fue el engrase de un jugador de campo poquitas veces? Tiene el banderín, el jugador número 3, capitán de campo del Atlético Paranaense Felipe Baloy, que está marcado con la lucha número 3 Viene a saludar también a Almiro Suárez, el hombre de la batería del Medellín Neyter Morantes debe tener también el banderín del cuadro poderoso de la montaña Y como siempre, todos los equipos argentinos, brasileños y uruguayos Tienen su utilero, pasadito de kilos Es un recierto desde América, que son las patas familiares que tienen las selecciones Y en Brasil, así, pasadito de kilos ¡Gana, tiene mucho billete esta cacha! Le falta tres presencias, el banderín que tiene el Edel Morantes Me parece muy reducido de tamaño para la importancia de este panel Mientras, eh, capitán de cuadro, Brasileño, Flavio, Flavio, Flavio No hay que hacer todo lo posible para estirar el que tiene Pues será que no hay que hacer lo que tiene, Flavio, Flavio, Flavio El 6, Flavio, Flavio, Flavio A Roberto Carlos, el brasileño Y se parece también a Ganesa Ortiz Tiene la número 6 Este es de Río Negro, Antioquia Vladimir Barín, calesipelao Le piden al número 7, Alan Bahía, que se quite el anillo de Tyson Vea, Alan, entreguele el anillo a Cosito Oye, Cosito, a propósito del 4, será el muchacho que todo el mundo quiere ver ¡Cosito! Listo para el acto protocolario En este momento, himno nacional de la República de Colombia Hola, y ese gordo no es, Eto Ritito Hola, y ese gordo ¡Cosito! 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 ¡Gracias! 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 Ahora, los primíparos pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo. La Universidad Uniciencia de Sabanita, le ofrece posibilidades de empleo para sus estudiantes de Derecho, Ingeniería, Informático, Negocios Internacionales. Llame ya a Uniciencia Sabaneta, 3-0-1-18-18. Va a cobrar, Fabricio. Ojo con estos cobros de los brasileros, tiene buenos cabezadores también. Atento ahí en esa pelota cruzada. Fernandinho jugó en el pasado sudamericano de volante del NAC en Brasil. Hoy juega como carrilero por la derecha. Más Maduro, hay que silbar Maduro, hay que silbar Maduro. Va cobrando Fabricio, gira la pelota arriba y va a dar mal. Se levantó la bandera porque la pelota fue adentro, señores. Cuidado, Guillermo. Aquí se quedó un poco el Medellín en reacción. Aunque había fuera de lugar, bandereado inmediatamente antes de ingresar siquiera la pelota por el asistente Charles Mendoza. Pero Medellín no tuvo reacción en este cobro. Si está pensando en comprar un Toyota, piense primero en Automérica. Automérica, el punto de su Toyota. La pelota la va dominando Independiente Medellín. No me gustó eso. Campanazo, cuidado. Se va cobrando una pelota que va arriba. Larga, 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 larga. Baja tierra, me recao por el balón. Para el equipo brasilero. Ven trajando la pelota izquierda, Paisita. No me hable de suelas. Hábleme de Fratero. La del círculo verde. Las originales Fratero. El tiro va arriba. A la raya que vive el terrero. Va atacando el equipo brasilero. Tiro al fondo. Va corriendo Marín por el balón. Se cruza. Solo la última línea. Mete el pase. Buscando a Lima. La pelota va larga, larga, larga. Fue sobre el otro costado. A la flanca derecha. Va ganando la pelota Fernandillo. De pie a la derecha. Van el rechazo medallos. Saque el balón. El chingüiro. A la raya final. Hay tiro de su esquina. A favor del cuadro. De visita. Ojo con esos balones cruzados. En la ubicación de los hombres del poderoso. Señora, sí, señores. Va a levantar el equipo visitante. Ave María, Ave María, Antioquia. Todos los días a las cinco y media de la madrugada. Lista para acabarse ya. Arriba el balón. Va cobrando Fabricio. El tiro va arriba. El golpea la cabeza. La pelota arriba buscando Marín. Golpea con la cabeza. Va quedando el balón. Paso del costado a la derecha. Está ganando la pelota Fabricio. El tiro va arriba. Juan Diego que rechaza. Golpea con la cabeza. El tiro va arriba. Largo, largo, largo. Va buscando la pelota Cosito. La mete Cosito. El balón va atrás de Cosito. Se la lleva David González. Lástima que las dos indumentarias en camiseta sean tan opacas. Se ve opaca la camiseta del Medellín y es opaca la camiseta del Paraná. Claro, el uniforme muy importante. Hasta que se vean los números en el de Nacional y hasta que se vea más roja la de Medellín. Eso, algún día. Vamos, el balón le va a dominar a Juan Diego. Va cambiando Juan Diego González con la pelota de pie a la derecha. Medallo juega el martes en Cali con América de Cali. El balón ha sido rechazado. Mañana con Bucaramanga. Al costado derecho. Sí, señor. La tiene en Lima. Se va con el balón. Pisa la bola. Piena a la derecha a Lima. Va entregando la pelota. Lo hace atrás. Va recibiendo Bahía. Va Bahía con la pelota. Queda el balón al medio. Se remata de Fabrizio de Miao. Maligrosísimo. El balón de Miao de la rey a final. Gran jugada Ferrini. Hay que contarlo así como de pronto lo estén viendo. Aunque no le dé la pantalla a toda la imagen. Pero este equipo brasilero toca bien la pelota. Tiene gran movimiento y mucha potencia de medio campo hacia arriba. Lloyd Aéreo Boliviano y Viajes Bolívar. La agencia oficial del Medellín. En la Copa Toyota Libertadores. Pablo Sassunción en charter. Lloyd Aéreo Boliviano y Viajes Bolívar. 268-31. Hoy se los triunfo. Se han decontado. Y los viajes a crédito. Termina su primer bachillerato en el Instituto Ferrini. Instituto Ferrini. La pelota la va a sacar Ricardo. ¡Ay! ¡Qué nóminas tenemos! ¡Dios mío! ¡Qué pasta! ¡Qué bueno! ¡Qué fútbol! ¡Listo para sacar la pelota! ¡Ricardo muestra la pelota arriba! ¡Sobre! ¡El costado de Oriental! Va entregando la pelota y quedó hacia arriba. ¡Larga! ¡El costado derecho! Va buscando la pelota. ¡El Jimmy mete el balón! ¡Lo hace atrás! ¡Larga! ¡Sobre el costado oriental! ¡La tiene Neide! ¡La entrega solo el conejito! ¡Tiro arriba! ¡Largo! 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 ¡Va corriendo Jimmy por el balón! ¡Va a la pelota de largo! ¡Va llegando! ¡El costado derecho rechaza! ¡Panamense! ¡Panamense! ¡En Pinky! Pensamos en usted. ¡Pero todos los días! ¡Compra combo! ¡Palito! ¡Por solo! 5.900 domicilias 4-4-4-4-11-0-0 ¡Y disfrútalo con Coca-Cola! ¡La pelota de izquierda! ¡Cómo le parece el alquito que nos mandaron a la de Pinky! ¡Fantástico! ¡Uy! ¡Qué palitos! ¡Vuelo más sobre el medio! ¡Qué hamburguesas! ¡La pelota la va dominando el carro calle! ¡Y el volón más sobre el costado derecho! ¡Ese es Mao! ¡Y en resumen! ¡Un aplauso! ¡Que mande! ¡El balón de Miralopisis! ¡O lo menos propuso Medellín lo que hizo hace algunos minutos el equipo atlético paranaense! ¡La pelota lo fundamental en este partido! ¡En Uni Remington Arquitectura Comunicación Social! ¡Uni Remington! ¡Somos la nueva visión profesional de Antioquia! ¡5-55! ¡Puede lo que está con el 05 de Orbitel! ¡El mejor servicio siempre! ¡La pelota donde está! ¡La va colocando para Cobro! ¡Le falta el equipo visitante! ¡Falta! ¡Le falta seguro! ¡Seguro WF! ¡Está en la 33 con la 74! ¡Eh! ¡Sugiendo WF! ¡WF! ¡Los mejores en seguros! ¡Tiro libre a favor del equipo paranaense! ¡Listo para cobrar Margeo! ¡Le va a pegar la pelota a Barzado! ¡Va pegando la pierna zurra! ¡Listo para cobrar! ¡Va cobrando sobre el costado derecho! ¡La tiene Fabricio! ¡Va Fabricio con la bola! ¡Va buscando el balón! ¡Entra, quita la pelota a Conejo! ¡Ve entregando para Meiner! ¡Ve de la batirando arriba! ¡Solo Ricardo Calle! ¡El contraataca de Ricardo! ¡Manda la pelota arriba para Pilla! ¡Va corriendo Pilla por ella! ¡Entra por la pelota Pilla! ¡Hay rechazo! ¡Y el balón atrás! ¡Contra ataque de Medallos! ¡Santi! ¡Le costó al Deportivo Independiente Medellín colocarse en la cancha! ¡Es que cuesta acomodarse Paisita! ¡Solo hasta el minuto 6! ¡Comenzaron a tocar la pelota! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Que tenga claridad del Medellín! ¡Ojo que arrancó mejor el visitante! ¡La pelota la va dominando Medallos! ¡La tiene Mao! ¡Hay rechazo! ¡Va ganando la pelota el equipo visitante! Ecopetrol está otorgando 600.000 pesos para la conversión de tu vehículo a gas natural y PM hasta el 28 de febrero Mayor información en el 44-44-115 ¡La pelota la va mirando el Medallos señalas y señores! ¡Arranca Jamel Ramos con la pelota al frente del costado oriental! ¡Va entregando la pelota lo hace arriba! ¡Larga, larga! ¡Arriba para Ricardo que domina con el balón! ¡Se le fue la pelota Ricardo porque la ha tocado el hombre Brasilario y la fue Rica Malarrayo lateral para sacar Medallos! ¡Ocho minutos! Sabemos que su pasión es en el fútbol La nuestra es brindarle protección a usted y a los suyos Confía en Funeraria la Esperanza, una luz que te guía Comenzó el mago del poderoso Morantes a sacar su fútbol ¡Que la falta cobró Neyler! ¡Etrega a su repado! ¡Va con la pelota a Mao! ¡Sale en el rechazo Bahía! ¡Va ganando la pelota para Paranense! ¡Va con la pelota 8 minutos trase que cuando faltan 36 minutos 43 segundos! ¡Y a usted que no le falten sus medicamentos de farmacia! ¡Se es pede! ¡Siempre cerca a usted! ¡La ves uno de la suerte, Quillo! Comenzó Paisita, Mao por la izquierda Ahora se tira un poco a la derecha y me parece que lo hace bien Buscando perfil para el remate en larga distancia Ya lo ensayó Bahía en el cuadro de la visita Mao también lo hizo y por allí puede llegar el gol La pelota la va dominando el Vedao y nos vamos cuadrando Y nos vamos cuadrando La pelota la va dominando Heriberto Malandia La va tirando arriba Va ganando el pelón Ricardo Calle Tiene que apoyarse atrás Va ganando la pelota el Conejo La para la pisa, la domina el Conejo Va entregando la pelota a Malviana con Bucaramanga Paisitas hay que venir Vedao Bucaramanga, Castellón atrás, Velandia Mior es el técnico brasileño Y ha hecho que su equipo salga a pisar previo de Medellín sin temor Toca la pelota Neyler Neyler va por el pelón Le empujan, hay falta solo Neyler, nueve Se vive la pasión del fútbol, se siente la pasión por la innovación Eurocerámica tiene en los pisos Y ya ves que siempre ha soñado Eurocerámica es pasión por la innovación La pelota la va dominando Medellín Neyler con el balón Va tirando arriba Va corriendo Piña Cocito lo marca Cocito sobre Piña Piña por la pelota Sigue Cocito, cosando Cocito La pelota va llegando sobre la derecha La tiene el Conejo Va entregando la pelota a Suerider Neyler con el balón De pie a la derecha De crack a crack Va con la pelota Mau Pierna zurda Va tocando la pelota arriba Suele Libby Castellón Da media vuelta Desaloca la marca Se hace Suele el costado izquierdo Se pega la raya Va entregando la pelota Lo hace atrás Juega por el Chigüiro Va con el balón De pie a zurda también Va entregando la pelota atrás La va consiguiendo el Conejo El Conejo de pie a la derecha El centro va arriba Largo, largo, largo Sabe el capitán Con golpe de cabeza Valor y rechaza Vía falta Pite la revitró Le falta seguro En seguro WF Su carro está asegurado Con personas responsables WF Los mejores en seguros Ahora los primíparos Pueden trabajar y estudiar Al mismo tiempo La Universidad Dulce Uniciencia de Sabaneta Le ofrece posibilidades En empleo para sus estudios De Derecho, Ingeniería, Informática O negocios internacionales Llame ya Uniciencia Sabaneta 3-0-1-18-18 Ha dicho el árbitro Que con el pito Se cobrará la falta La pelota debe ir En el juego aéreo A favor del Medellín Buscando una posibilidad De gol con Serna El árbitro pitó Entiendo yo Uso desmedido De la fuerza de Badoi Me parecía que iba A chocar con el volante Del Medellín A mí me parece Que esa distancia Es para Mauricio A puerta Vao En la sur El Navidad De la media De la media Final 11 minutos Solo cero Si está pensando En comprar un Toyota Pince primero En Autoamérica Autoamérica El punto de su Toyota 11 minutos de juego Listo para sacar La pelota Cardoso Le va a pegar El balón Cardoso El arquero Del equipo Brasilero Tiene problemas económicos Bancario Se resoluciona Llame gratis Al 018000 418777 Don Carriel Puede sonora Disculpa Pero fue un tema Que se trató Al mediodía A través de Giovanni Valencia Con el señor Libardo Serna Del balón Este balón No es habitual En el fútbol colombiano Esto es un Nike Que se juega Con la Copa Libertadores Ahí nos vamos codrando Ahí nos vamos acomodando Tiro libre A favor del equipo visitante Se va a colocar La pelota 0-0 Lloyd Aereo Boliviano Y Viajes Bolívar La agencia oficial Del Medellín En la Copa Toyota Libertadores Vámonos Asunción en Charter Lloyd Aereo Boliviano Y Viajes Bolívar 268-31-11 Los triunfos son De contado Loviaquiza Crédito Marcado Pirna Sur La tira arriba Golazo Gol Gol Parenense Pero David Tenía que estar Más pegado Tenía que estar Más pegado Porque ellos Le pegan muy bien Esperar el remate Y cuando reaccionó Ya la pelota Estaba adentro 12 minutos Se pierde No seré Le pegó durísimo Marcado Pero fue lentísimo David González En su reacción Se combinaron Una y otra cosa David se quedó Pegado en el centro De la portería Y se tiró Cuando la pelota Ya había besado La red Y regresaba Gol en el que Tiene muchísimo que ver Pese a la potencia Del remate Buena ejecución Y distancia El golero De Independiente Medellín Y creo que le va a quedar Una experiencia Aquí a David González Cuando le pega la pelota Un brasileño Debe armar una barrera Diferente Y mirar Como se va a ubicar Debajo del arco Porque el tiro Es demasiado lejos Es cierto Que la pelota Es diferente Pero vaya David Que vaina Y esa barrera Diferente Camilo Y amables oyentes Es con más hombres Y más cerquita De la pelota No saltaron Solo dos hombres Están los brasileros Lo hablamos esta mañana La pelota quieta Es fundamental En este partido Mal parada la barrera Muy pocos hombres Mal parado David González Gol del atlético Paranaense Dos cosas La condición natural Del brasilero Para ejecutar Y el regalo de David Le regaló todo el pórtico Al ejecutante Va a cobrar Neider Y si por andes Tiro libre Va cobrando Neider Tiene la pelota Lo hace arriba Hay golpe de cabeza La barrera hay que hacerla Mal hecha Hasta que mi arquero Este bien parado Y ahí si dejó cuadrar Eso es cierto Paisita Y nada más Un minuto atrás La tuvo Mao Molina Pero claro La aprovechó mejor La gente del equipo brasileño Que gana A la altura Del minuto 16 Bueno y ellos Aprovechan este tipo De circunstancias Les pegan muy bien A la pelota 1-0 Ganan ellos Tiro arriba Largo, 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 largo El velo se va perdiendo De vio de la radio Y saca de portería No nos desanimemos Resistencia Por favor Que esto hay que enfadarlo En Pinky Pensamos en usted Pero todos los días Compra combo sándwiches Por solo 5.900 Domicilios 444-1100 Y disfrútalo Con Coca-Cola Candela Bruto Identifique las olas Fratelo por el círculo verde Paisita Nos acepta imitaciones Fratelo Círculo verde Si es calidad de insuela Y hubo cartón amarillo Para un jugador Del atlético paranaense Rodrigo Souto Número 8 14-19 1-0 Se pierde La pelota va arriba Va atacando El equipo paranaense Sobre el costado derecho Tiene la pelota Márquez Se va Davis con la pelota Ahí el rechazo La va quedando Volar al colejo El conejo va entregando La pelota sobre el Jimmy El Jimmy la va tirando atrás Va quedando la pelota Sobre el Jair Benítez Se mete en el chigüiro La remoso Ahí el rechazo Y el balón se pierde De vio de la radio lateral Ahora los primíparos Pueden trabajar y estudiar Al mismo tiempo La Universidad Uniciencia de Sabaneta Le ofrece posibilidades De empleo para sus estudiantes De Derecho, Ingeniería, Informática O negocios internacionales Llame ya Uniciencia Sabaneta 3-0-1-18-18 Como diría el profesor de Giovanni La barrera del Medellín Paraná El próximo No, próximo no Mañana Mañana Medellín Bucaramanga El sábado nacional Quindío Adelantado aquí en este estadio Y el domingo Medellín Empigado A llenar el estadio Empigadito Verá Que clásico Dios mío La pelota La va a sacar el medallo Va sacando el balón David González Juega la pelota Lo hace arriba Larga, 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 larga Ahí rechazo El balón va quedando Sobre el medio La sacaron ellos En Tecnicentro San Juan Diego Calle Encontro la amabilidad Calidad y buen servicio En Tecnicentro San Juan Hancock General Ventus El partido de por sí Ya era complicado Cuando estaba 0 a 0 Ahora 0 a 1 Muchísimo más difícil Pero hay que empatar Y hay que arrollar Y Medallo se va cogiendo confianza Es el debut Nos tocó duro Medallo no tiene tanto fútbol La pelota se va cobrando Cuando algo de tanto fútbol Tiene mucha Temporada, temporada, temporada Hay que ir despegando El balón más suave El costo de izquierdo Va dominando la pelota Belandia Se va con el balón de pierna azurra Va entregando el balón Suena de ir Va arrancando el chigüiro El hermosísimo con la pelota La pierna azurra Va entregando la pelota Lo hace atrás Va quedando para el conejo El conejo va tirando la pelota Arriba Va quedando el balón Neider Neider con ella Neider Entraga Pilla Dispara El balón de viado Era para gol Guillermo Y ese remate Iba con destino a arco E iba para gol Rosón Un defensor Allá le felicitan Era para gol Del piña Cerna El primer tiro de esquina A ver Pónganmele fe Paisita Ya viene Se va cobrando La pelota La mirando a Neider Neider Batirando el balón El medio Ahí rechazo La sacaron La sacaron 16.40 Si está pensando en comprar un Toyota Piense primero en Autoamérica Autoamérica El punto de su Toyota Ya van 10 estaciones de la natural IPM En la ciudad donde puedes ahorrar Recuerde que Ecometral le otorga 600 mil pesos Para la conversión Marque ya Y 44 44 115 Que bonito eso Eso es lo bueno Estamos apoyando Cuando se está perdiendo Porque esto apenas comienza La pelota la va aluminando Ricardo Agalle Va entregando el balón La va aluminando Atrás del conejo El conejo toca la pelota Para Neider Este equipo hace hombre a hombre Cuando está en su zona Sobre todo los dos agueros centrales Si Medellín no tiene movilidad Va a ser difícil llegar Por eso Mau tiene que estar atrás tocando El conejo arriba Va entregando para Jimmy Jimmy con el balón Va con la pelota Con la pina derecha Intenta el desocerso de la marca Y falta Le falta seguro Seguros WF Está en la 33 Con la 74 Subiendo por la 33 Y los mejores en seguros De Lima Espegado ese 25 La pelota quieta para el mago Póngamele fe Que es el mago Pisis Van Eyder No solo de Lima Espegado Ese equipo tiene muy buena talla Paisita Hay que proteger a David González Cuando tome la pelota Hay que aplaudirlo Porque esto se va a empatar Aquí se va a empatar el juego Aquí está el uno De la sintonía en tu radio Energía positiva 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 Neider Neider Espera Derecha Neider Arriba El arquero Puyentazo El balón de miado Que cobro Camilo Paisita Es que ese va a ser El que le dé la luz Al cuadro independiente Medellín Ya son tres cobros En la esquina Va a levantar Neider Yacit Neider Arriba La pelota masa Paso larga Paso larga Saca la pelota Barcao Aletino Esquida El paranaense No debe desembarazarse De esta acción Aquí debe llegar El gol Cariberto Belandia Que una zurda Tira arriba Tira arriba Uy que salto Dios mío Eso si es saltar La pelota va arriba Primero saltar Después camasear La pelota la va iluminando Neider Neider Tira la mano Y pide derecha La sacaron ellos Señora La sacó Lima Que es bastante explicado Número 25 Tira la pelota arriba Y se le juega Se le juega Marcas Esto se está poniendo sabroso Ya viene el empate Sabemos que su pasión Es el fútbol La nuestra es brindarle Protección a usted Y a los suyos Confía en funeraria La esperanza Una luz que te guía Giovanni Se le jugó En otras copas Libertadores de América De tú a tú A Grémy Belsantos Hoy hay que hacer lo mismo Con el atlético Paranaense Toca la pelota El conejo Va a entregar El torno Yair De pierna zurra Va a entregar De la pelota A sulemao Se va con arma De ventaja Amado De pierna zurra También va entregando La pelota a sulemao El piña la devuelve Hay rechazo Intenta piña Chocar por ella Llega el conejo Bando noble al piso Y hay tarjeta Para el conejo Primer amor estado Del Medellín En Copa Libertadores de América Se vive la pasión del fútbol Se siente la pasión Por la innovación Eurocerámica Tiene en los pisos Y en Chápez Que siempre ha soñado Eurocerámica Es pasión Por la innovación No voy a aplaudir La tarjeta amarilla Porque aplaudirla Sería decir Que estuvo bien Ese codazo Que metió conejo Pero esa tarjeta amarilla Sirve para que el equipo Se pellizque A ver que necesitamos Movilidad La misma que tiene Ricardito Calle Pero si estuvo bueno El codazo El balón Barriba Largo Para qué Qué lujo Para qué le digo Que no se sea Sendo, sendo El balón Barriba Largo Sola costado De la derecha Entra y a ir Va con la pelota Le pega el churrero Pierna zurda Hay rechazo La pelota Va a la derecha Y el lateral Y era una pregunta táctica ¿Cuánto vale Ese codazo Que lindura Loí aéreo boliviano Y viajes bolívar La agencia oficial De Medellín Y la copa Toyota Libertadores Vámonos a Asunción En charter Loí de aéreo boliviano Y viajes bolívar 268-31-11 Los triunfos Han decontado Los viajes a crédito Armandibri Vamos a hacer una licitación Para esas tarjetas amarillas Ante confederación ¿Qué cuánto falta? 24-19 Y a usted Que le le vuelve Su medicamento De farmacia Céspede Y reclame Su bueno De la suerte El balón Se va colocando Para cobra de falta A favor del cuadro Independiente Jugamos el 1-21 Ballelato de moda Alicia Adorada Desadorada En Pinky Pensamos en usted Pero todos los días Compra tu combo Burguesa Por solo 5.900 Domicilios 444-1100 Y disfrútanos Con Coca-Cola Los baños De los periodistas En este estadio No tienen luz Deberían estar Preocupándose por eso Aquí no hay baños Para orinar Hay muy poquito Deberían estar Preocupándose por eso Pero quieren preocuparse Es por ellos Por salir a la prensa Por llevar la contraria Por dañar lo que está bueno Hace tantos años Tiro libre Y muy peligroso Porque favorece A los brasileros Ahora los primeros Pueden trabajar y estudiar Al mismo tiempo La Universidad Uniciencia De Sabaneta Ofrece posibilidades De empleo Para sus estudiantes De Derecho, Ingeniería Informática O negocios internacionales Llame ya Uniciencia Sabaneta 301-1818 Me da la impresión Que Mauricio Reynoso El central Ya comenzó A mirar la cabeza De Brasil Va a cobrar El equipo de allá Me parece Que ya la experiencia De lo que fue El primer gol Del cuadro de visita Se habrá asimilado Para confeccionar Una barrera De respeto En este tiro libre Que es muchísimo más cerca Dejaron recibir al jugador Del cuadro atlético paranaense Voltearse, encarar Y falta de Heriberto Belandia Un defecto en el Medellín Están transportando Mucho la pelota Y como transportan Cuando la pierden Dejan muchos espacios En zonas Donde debe existir recuperación Al jugador Que le hicieron la falta Denil Márquez Mucha movilidad El número 18 El Atlético Paranaense Y por eso Que usted apunta a Santos Y no es claro El juego de Medellín Silvemos Y preparemos la barrera Acompañemos a David No lo dejemos solo Fabricio Fernandinho Ojo que Fabricio Más champliador Tira surda ¡Ay Dios mío! La pelota de Mial A la racha final Esto está muy duro Señores 23 minutos Increíble Paisita Otra vez La quiso sacar Con la mirada David González La barrera no se corrió La barrera no saltó Nos salvamos Del segundo Puro Playstation Ahí no se pueden hacer faltas En Unirremington Maestro en artes plásticas Administración de empresas Unirremington Somos la nueva visión Profesional de Antioquia La pelota La volviendo El chingrido El volviendo arriba Va corriendo Piña por ella Va tocando la pelota Para Ricardo Calle Ricardo Calle Juega la franca Sorejame el rabo Jaime va tocando el balón Al medio La racime el conejo El conejo Va entregando la pelota Soremao Mao va decando Para el conejo Soremeida Sore el conejo Va con la pelota Sigue con ella Piena a la derecha Mete la pelota La ha rechazado Nadie fue por ella Entra el conejo Busca tratar El conejo De interceptar Esa pelota Va quedando Soremedio La pelota La va dominando El equipo para Inés Sale En el rechazo Ricardo Calle Va la pelota arriba Sale por ella En el rechazo Belambia Heriberto La va sacando Muy bien Muy bien Heriberto Veo muy solo El conejo Jaramillo En la recuperación De la pelota Por Independiente Medellín Poca ayuda Para el conejo Si O la ayuda Ricardo O Jimmy Pero él solito Peleando contra Tres brasileros Y con tarjeta amarilla Y con tarjeta amarilla Y nadie va a ayudarle Y sin movilidad Correcto Nadie va a colaborar Es poco el trabajo De calle Castrillón Muy duro Se van a comer El conejo Bien asado Neiner Va tirando la pelota arriba Cae no Y el árbitro Para acabar De esta ropita Porque también pues Te lo dije Que ya comenzó A buscar la cabeza De Brasil Mira bien el árbitro Míralo bien Parece que estaba Rigón Caicita No me hable de suela Salebe de Fratelo La del círculo verde Las originales Fratelo Va atacando ¿Qué pasó? Falta Ave María Nos están llenando De faltas Óigame Y esos surdos De ese equipo Brasileiro Ese Marcao Y ese Fabricio Téngale miedo Si está pensando En comprar un Toyota Piense primero En Automérica Automérica Pedro Pedro Decile a Castrillón Que marca hermano No hay sorpresa Tampoco En la llegada Del Medellín Y le falta Velocidad arriba No la tiene Cosmo Llantas Con K Mecánica básica Llantas Falcon y Hanco Opuesta Punto calle 51 Número 69 115 Sector Estadio 2, 30, 64, 44 Está Fernandinho Y está Vladimir Marín Le pegamos bien Fernandinho Y los dos Incluso Bueno no sé Fernanda Fernandinho Piedra a la derecha Tiro arriba Hermano Si esto sigue así No nos van a bajar 25, 40 Se salvó otra vez El Belayo Bien jugó El Aferri Vicente Maicita Algo le pasa A David Tenaza González Se quedó Quietito Quietito Viendo pasar la pelota Aparecieron los zagueros Buscando cabecear Y el impávido Navid Si no fuera anoche Diría que le está dando el sol En la cara a David Neider, Neider, Neider Piedra a la derecha Va entregando arriba Sobre Maú Maú en el área Maú en el área Maú en el área Hay rechazo Pero yo Yo les pediría a todos Un poco de paciencia Porque Medallos Se va armando Se va armando Mire ya estamos llegando Ya estamos llegando Paciencia Pelados La pelota la va dominando Maú La va entregando Sobre el costado Derecho Maú tocando la pelota Independiente Medellín Al frente de Vendal Ricardo Va entregando para Neider Neider va tocando la pelota Vuelta tan bonita Viene la zorra Manda arriba Carapilla Tira arriba Anda el chigüiro Anda la pelota Penalti Penalti se lo dije Penalti se lo dije La cuestión de paciencia Penalti Gran jugada Ferri Guillermo A Serna primero Y después al chigüiro Es doble penal Si se falla Habrá que volverlo a cobrar Doble penal Primero a Serna Y luego al chigüiro Termina su primario Bachillerato Del Instituto Ferri Instituto Ferri Le devuelvo La credibilidad Al hincha Que tiene fe Porque no se puede desesperar Como bien decía el uno de la sintonía Que haya o no Jugada Que sea polémica Es penal Penal de Lima Sin discusión Al chigüiro Benítez Señoras y señores La jugada La propicia El jugador De mayor movilidad En el terreno de juego Ricardito Calle Fue quien la elevó Para mí le hicieron falta a Serna Y ya tomó la pelota El capitán poderoso Neider Yacid Morantes Con la 10 Importante porque Servirá para sacudirse En un momento difícil Del Medellín Venga con la fe Que usted tiene Venga con la fe Del uno de la sintonía Venga con la fe Del paisita de oro Comunera Isma Cobrarse ya Venga para pegarle Neider Yacid Morantes Es todo uno a uno Primer gol del Medellín En la copa Bueno Neider Ataca Retaca Remata Se la llevó Al arquero No Se la regaló Al arquero Qué lástima Dios mío Neider Para no Y se la han tirado Dejo suave Y colocado Al palo Porque la mecán Morir Camilo Lamentablemente Está Descrita la jugada Ya por el uno De la sintonía No le pegó Como él le suele pegar Le pegó Sin convicción El mago Pero va A empatar Medallo Toca la energía Que Medallo va subiendo Estoy atrás Hacia arriba Es que bueno Y el que aquí La suela es fratelo Por el círculo verde Y no acepta invitaciones Paratelo Círculo verde Si es calidad En suela La pelota La va dominando Medallo Que cuánto faltan Faltan 11 minutos 20 segundos Y a usted que le falta Su medicamento De farmacia Céspede Me subo No de la suerte No Faltan más Faltan 17 Se va colocando El balón Realmente ya lo topó El arquero Pero se adelantó Por lo menos Metro y medio El arquero Del equipo Del parámense Tiago Cardoso Buen detalle Porque yo la verdad No lo vi Pero había que repetirlo Además Paisita Porque fue doble pedal Primero sobre Serna Uno Luego cobrar El otro Sobre el chingüiro Gracias No te necesitamos De árbitro La pelota va arriba Larga Larga Solejo Está a la derecha Pero no sé Yo veo que hay equipo Uno cuando Cuando hay equipo En la cancha Si se va perdiendo Y todo Pero hay que tener confianza La pelota Eso me gusta ese aplauso La va dominando el conejo El conejo va tirando De la pelota Solejo Está a la izquierda Va recibiendo El Jimmy Castrillol El Jimmy de pierna Azurra Va dejando De la pelota Para el conejo El conejo va a ir suyo De la fárrica Solejo Estado derecho Anel Ramos La tira arriba Va corriendo Maho Hay un rechazo De la pelota La radio lateral En Pinky Pensamos en usted Pero todos los días Compra combo Palito Por solo 5.900 Domicilios 444-1100 Y disfrútalo Con Coca-Cola Ahora los premíparos Pueden trabajar Y estudiar al mismo tiempo La Universidad Ucina y Ciencia De Sabaneta Le ofrece posibilidades De empleo Para sus estudiantes De derecho Ingeniería informática De negocios internacionales Llame ya Ucina y Ciencia Sabaneta 3-0-1-18-18 30 minutos De juego Si ya está pensando En comprar un Toyota Piense primero En Autoamérica El punto de su Toyota Le preguntaba Giovanni Cuántos partidos Lleva ese equipo Brasileiro Y en el torneo De ellos Cuatro Le de llena Pérez El primero Paisito Claro Es que uno va Despegando Hermano Eso es duro Va con la pelota Medallo Ribate La pierna Derecha Le iba pegando Juan Diego González Hay rechazo La pelota queda atrás Tiene problemas económicos Bancarriel Te lo soluciona Llama gratis El 0-1-8-0-4-1-8-7-7-7 Bancarriel La pelota La va dominando Medallo La tiene Ricardo Calle Va metiendo la pelota La raya Que le viene el terreno Ahí va Mori Sobolina Mau con el pelón Va tocando la pelota Va jugando La frica Sobre costado Derecho Se va la raya Se va la raya Ahí saque 31 minutos Se pierde 0-1 Loí Aéreo Volviano Viajes Bolívar La agencia oficial El balón de marcas Abajo Suena Juan David Que va sacando David González Mete la pelota arriba Suena Neyder Neyder va para el balón Y falta pita el árbitro Le falta seguro En seguro WF Su carro está asegurado Por personas responsables Los WF Dios me conoce En seguro Se va curando La pelota La va dominando Neyder Neyder va tirando arriba Va Se falta Lo corrieron ahí Hay rechazo La pelota va quedando Para Fabricio Es así La pita el árbitro Ahí falta Le falta seguro Seguros WF Está subiendo Por la 33 Con la 74 WF No me conocen Seguros Llénate de buena energía En las estaciones De gas natural FM Y ya van 10 estaciones Que te ahorran la mitad En cada tanqueada Con gas natural FM La diferencia Así se ve Si no entienden Algunos jugadores En Medellín Que no deben Tener tanto La pelota En su poder Que hay que jugar A dos toques A dos toques rojos La pelota La va dominando El pananense Tiro arriba De Cosito Cosito va tirando La pelota Y se le va a Cosito El balonso De la última línea Y saca de portería Va a sacarle Lo otro es un poquito De tranquilidad Los muchachos Para evitar una tarjeta roja Apenas comienzan A libertadores Todavía faltan partidos En Pinky pensamos En Pinky pensamos en usted Pero todos los días Compra con gozando Y llevar solo 5900 Domicilios 444-1100 Y disfrútalo con Coca-Cola Si hay una buena referencia Sobre Neider y Mao Que deben llevar Al equipo de la mano Y sobre todo Ser en la parte de arriba La sorpresa Tiene que venir de atrás Con Chigüero y Hamel Que no han salido En el primer tiempo La pelota La va dominando El medallo La tiene Hamel Ramos Va con el balón Le tira a la derecha Que lástima Se equivocó en el servicio Pero el mismo Vuelve y rectifica Y va cogiendo la pelota La va entregando atrás La domina medalla Señoras y señores Tiene la pelota Diverto Melandia La entrega solo Juan Diego González Juan Diego va caminando Con el balón Va tirando la pelota Sobre el medio La va consiguiendo Ricardo la perdió Va quedando el balón Sobre el Paranense Ya media vuelta Buscando Souto Pierde la pelota Va quedando para el Divi Al Divi lo marca En el medio de los hombres Le corren La están metiendo todas Los esperan El segundo tiempo 33 minutos Falta Le falta seguro El seguro es WF Su carro está asegurado Por persona responsable WF Y para que Medellín No salga por los costados Mi estimado Pisis El trabajo de Vladimir Marín Y de Fernandillo Es demasiado importante En este juego Jimmy Castillo Metió una pelota arriba Larga Sobre el costado Derecho Fue dominante la pelota Piña Le dice Mau Que la toque atrás Va entregando Sua la capa El rabo Hamel va tirando La pelota Sobre el medio Ya va consiguiendo El conejo Méteme al pase El conejo Que lastima Y rechaza Hay mucha presión A la pelota De los jugadores De Brasil Tanta presión Que cada pase De los jugadores El Medellín Parece dividido Sabemos que su pasión Es el fútbol La nuestra Es brindarle Protección a usted Y a los suyos Confía en funeraria La esperanza Una luz que te guía Es la diferencia Orgánica Física De un equipo Que lleva más partidos De un equipo Que ya pasó El tren de pretemporada A ese que está Despegando apenas Se vive la pasión Del fútbol Se siente la pasión Por la innovación Eurocerámica Tiene los pisos Y en chapes Que siempre ha soñado Eurocerámica Es pasión Por la innovación La pelota La va buscando El chigüiro Benítez Ahí falta Pita el árbitro Le falta seguro Seguro WF Está subiendo Por la 33 Con la 74 WF Los peores En seguro La pelota La va mirando Medallo El tiro arriba Metía Jamel Ramos Hay rechazo Va quedando La pelota En posesión De Marín Al frente Del costado Oriental Va tocando La pelota Atrás Ellos están tocando Más rápido El velo Más largo Más largo Sale por la pelota David González Se la lleva Treinta y cinco Eso debe marcar Con el cero cinco El mejor servicio Siempre Lucho Candela Ahora los primíperes Pueden trabajar Y estudiar Al mismo tiempo La Universidad Duce Uniciencia De Sabaneta Ofrece posibilidades De empleo Para sus estudiantes De derecho Ingeniería informática O en negocios Internacionales Llamen ya Uniciencia Sabaneta Tres cero uno Dieciocho Dieciocho Mucho por conversar En los próximos Diez minutos Con el termino del partido Para Pedro Sarmiento La primera parte Hay mucho por hacer Y en los últimos minutos Pelotazo peor La pelota la va dominando Medallo La tiene el conejo Va con el balón De pie a la derecha Va entregando la pelota Arriba Solemao Va caminando Tiene el balón Mao Va con la pelota Se para Viene a la derecha Va entregando Por una otra Suele el conejo Va metiendo la pelota Para que la vaya recibiendo El chiguiro El chiguiro arranca Se va con el número 5 Sigue con ella La va tirando atrás Que cuanto faltan Faltan 9 Y usted que verá Falta su medicamento De farmacias Es Pérez Clame su hora De la suerte Estamos mirando aquí Con Don Guillermo Y con Pisis De este costado Son izquierda Al lado de la resistencia Nadie se mueve ¿A quién le entrega la pelota? La pelota la va dominando El chiguiro Va metiendo la pelota El chiguiro Ahí el rechazo Va quedando para el Líbe Castillón Mete la pelota atrás Va recogiendo el chiguiro Va caminando Con el número 5 Y en la zurda Está sentando Tiene la pelota arriba Larga, larga, larga Suena el costado Oriental Va recogiendo la pelota Jamel Ramos La tira de pierna derecha Va recogiendo arriba Solo Neider Neider la levanta La pelota va llegando En un contrario Vuelve Camel por ella La va recogiendo La entrega para el conejo El conejo con el número 5 Y en la derecha Va tocando la pelota arriba Va entregando Valoso de Ricardo Ricardo Lo va tocando atrás Va recibiendo Eso me gusta Muy arriba Neider Esperando bolas Para centrarlas La marca que tiene Tiene desficientes Ya comentada por Bahía Al 7 Amorantes Y el otro jugador Amau Ahí puede Vuelve Camel Vuelve Camel Vuelve Camel Vuelve Camel Vuelve Camel Vuelve Camel El trapilla El mejor 37 y media Y en Tecnicinto San Juan Encontrará Amabilidad Calidad Y buen servicio Me consta En Tecnicinto San Juan Jancur General Alventus Tecnicinto San Juan La pelota La va a lo viviendo El conejo Jugamos en el minuto 37 a 51 Va entregando La pelota Suelen Mau Mau se va con el valor Va jugando La pelota atrás Entra por ahí Y la va grande El Iberto Valandia El Iberto Con el número 5 Va alegando La pelota al medio La tiene Juan Diego González Juan Diego Se va con el valor Y en la zurda Va caminando Con la bola Va entregando La pelota arriba Larga Suelen El costado derecho Y rechazo Tiene la pelota Cosito Se va con la pelota Un cosito Entra cosito Por ella Hay rechazo Va ganando la pelota El medallo Si está pensando En comprar un Toyota Piense primero En Automérica El punto de su Toyota Tiro libre Para Medallo Y en Pinky Pensamos en usted Pero todos los días Comple tu combo Hamburguesa Por solo 5.900 Domicilios 444-1100 Y disfruta Tu Pinky Con Coca-Cola Guillo Hace mucho Paisita Es más No me acuerdo Haber visto Un equipo brasileño Que marcara más Que este Atlético Paranaense Parecen Uruguayos Y todo en el anticipo Fuerza y anticipo Esa ciudad es alta Bajita Yo no me acuerdo Yo no sé si he ido Claro Esa abajo El Sol Es complicada De Paisita Voy a Curitiba Camino Paisita Al torneo Sub-20 No tiene costa No es litoral No, no Lo pregunto Porque todavía Si es bajita Pues entonces Pueden tener más aire Eh Paisita Un detalle Es que en este partido Han sucedido dos cosas En esta primera parte Que bajan a cualquier equipo Primero Una mala posición En el cobro tiro libre El arquero local Y el segundo Perder un tiro de penal Si, si, si Eso es una diferencia Demasiado, demasiado grande Van entregando Para herencia Y que faltan Ah, pero es que Y la tercera Santi El árbitro Le encanta Le encanta La fallojada Es que está muy barrigón Y mire la barrigota Que tiene Eso es de pura comida Brasilera Lois Aero Boliviano Y Viajes Bolívar La agencia oficial De Medellín Y la Copa Toyota Libertad de Ores Vámonos a Asunción En Charter Lois Aero Boliviano Y Viajes Bolívar Verba 68 31 11 Los triunfos Son de contado Los viajes a crédito Es uno desayunando Con roguicio Muy duro Muy duro Él también le ha metido Su platica A la barriguita Paísita Nombre de la zona Salma de Flatero La del círculo verde Las originales De Flatero 40 Cosmo Lantas con K Balanceo electrónico Mecánica básica Alineación de dirección Cosmo Lantas Calle 51 Número 69 115 Sector Estadio Telefono 230 64 44 Recuerde Ahora los primeros Pueden trabajar y estudiar Al mismo tiempo En la Universidad Duce Uniciencia de Sabaneta Le ofrece posibilidades De empleo para sus estudiantes De Derecho, Ingeniería, Informática O Negocios Internacionales Ya me dio Uniciencia de Sabaneta 301 18 18 Bueno a pitar, a pitar A pitar, a pitar, a pitar Porque van a cobrar Estos brasileños La puso de Marcao Pero está Fernandinho Y está Fabricio El que la puso Generalmente le pega Pero no era por disimular Pero Fabricio pegó La pelota en la barrera 40 y medio Oígame Si está pensando en comprar Un Toyota Piense primero en Auto América El punto de su Toyota Con esa pelota Fernandinho Y nos pegó Un sustinho tremendinho El balón de vía De la raya final Que cuánto faltan Faltan cuatro Y afecta De la falta De su medicamento De farmacia Sáspedes ¿Quién es mi cercante? El segundo de la suerte Vamos a ir por el balón Va tirando la pelota Lo va hacia arriba Hay rechazo El bueno Va tirando la pelota La va consiguiendo Mau De pie Azurra Maracana Para el conecto La mente arriba Y rechazo En Pinky Pensamos en usted Pero todos los días Compra con go Palito Por solo 5900 221444 1100 Y disfrútalo Con Coca-Cola Acaba de hacer un movimiento Medellín interesante De la mano de Mau Si logra tranquilizarse Ese equipo Le puede sacar partido También cuando retrocede El equipo brasileño En Unirreminton Psicología y negocios Internacionales Unirreminton Somos la nueva visión Profesional de Antioquia Nos tenemos que calmar Yo quiero que termine El primer tiempo Para que nos calmemos Porque es el debut Es el primer partido Hay un estadio Con mucha gente Se pierde 1-0 Se falla un penalti Ha pasado de todo Y tenemos que calmarnos Todos nosotros también Relajémonos Se incorporan dos jugadores Nuevos al esquema Se está trabajando Poco a poco Con ese equipo Para Copa Son tantas cosas juntas Hay que pensar eso Con reflexión Y estoy relajadamente A punto lo siguiente Muy relajado Que mal partido Hace Jamel Ramos Detalles adicionales No le ayudan En la marca El Conejo Jaramillo Ricardo Calle Y Jaime Castrillón Y poco producen En el acompañamiento Que se prepare David Montoya O que se prepare También Caminos Estamos girando Para el segundo tiempo Ecopetrol Le está otorgando 600 mil pesos Para la conversión De tu vehículo Que es natural EPM Hasta el 28 de febrero Mayor información En el 44 44 115 Sabemos que su pasión Es el fútbol La nuestra es brindarle Protección a usted Y a los hijos Confía en Funeraria La esperanza Es una luz Que te guía Hubo tarjeta amarilla Para Jaime Castrillón En el cuadro Deportivo Independiente Medellín Se vive en la pasión Del fútbol Se siente la pasión Por la innovación Eurocerámica Tiene los pisos Y ya ves que Siempre ha soñado Eurocerámica Pasión por la innovación Eurocerámica Saca la pelota Deir Benítez Va metiendo la pelota Lo vas arriba Y rechazo Va Cosito Este Cosito Me tienes harto El balón va a la radio Lateral Y saca la banda Va sacando la pelota Deir Benítez Va sacando el chibuero Juega la pelota Para Neider Entrega la pelota Soledad Deir Benítez Mete la paz ¿Qué pasó? Falta pues Lloyd Aéreo Boliviano Y Viajes Bolivar La agencia oficial Del Medellín En la Copa Toyota Libertadores Vámonos Asunción en Charter Reloj Aéreo Boliviano Y Viajes Bolívar Dos sesenta y tres Treinta y uno once Los triunfos Son de contado Los viajes a crédito Y hubo cartón amarillo También para el número cuatro Del Atlético Paranaense Cosito Cuarenta y tres minutos y medio Y la pelota Va sacando Juan Diego González Falta un minuto Ocho segundos Y está que ver en frente Su medicamento De farmacia Se espere La pelota atrás Va por allá David González Se va llevando Listo para sacar David González Se pierde uno cero Ahora los primíparos Pueden trabajar y estudiar Al mismo tiempo La Universidad Uniciencia de Sabanita Le ofrece posibilidades De empleo Para sus estudiantes De Derecho Ingeniería Informática O negocios internacionales Llame ya Uniciencia Sabanita Tres cero uno cero Tres cero uno dieciocho 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 Tenemos que calmar David González Se nos acaba por una razón Porque ninguno de sus compañeros Se desmarcó Y entonces él estaba esperando Que alguien se pusiera Como en este momento Mire Porque se le acaban de entregar Ahí a Diverto Melandia Porque se desmarcó Tiene la pelota El conejo El conejo Va tocando la pelota Atrás Va residiendo Juan Diego González Juan Diego va entregando La pelota para el conejo El conejo va entregando Sobre Yair Benítez Yair va tocando La pelota para el conejo Se va a reponer un minuto Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco También que pensamos en usted Pero todos los días Compra como se lo echa Por solo cinco mil novecientos Domicilios cuatro 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 Once cero cero Y disfrútalo con Coca-Cola Conclusión de que el primer tiempo No hay movilidad En el cuadro independiente Medellín Demasiado desespero ¿Y quién tiene la pelota? Si está pensando En comprar un Toyota Piense primero En Autoamérica Autoamérica El punto de su Toyota ¡Cuarenta y cinco! Hora de marcar Con el solo cinco El mejor servicio Siempre La pelota la va Lo mirando a Neider Neider con el balón De pie a la derecha Va entregando la pelota Al medio sur El conejo El conejo se va con ella Medellín la sacó Bueno, hasta el primer tiempo Cuando está jugando mal En el segundo tiempo Se va a jugar bien Esperemos que sí Pensemos que sí Y las cosas van a cambiar Tiene conejo Tira arriba La pelota se va Leviada a la raya Final Y saca la portería Esto va a terminar Faltan quince segundos Listo para sacar La pelota del arquero Paísita Es que es muy complicado Cuando un equipo Muerde como muerde El visitante Mire, el visitante Cuando no tiene la pelota Referencia Referencia a los hombres Es que son equipazos Y cuando tiene la pelota Es muy agresiva Ese equipazo ¡Ese equipazo te terminó! Señoras y señores Otra vez en tu radio Con la misma fe El uno de la sinfonía Aquí está con nosotros El hombre que sin querer Ha convertido su base Con poderoso imán El hijo de nena Este es el más alegre De América Este es el Paisita de Oro Monera Isla Con el paisa No se meta nadie Con el paisa Que bueno dar El paisa Como no Con el paisa No se meta nadie Con el paisa Que no se meta Con el paisa Monera Isla ¡Vamos muchachos! Ya es hora que comienza la fiesta Todo el mundo Grita donde quieran ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡El Conagá Tocando para las fuerzas Paso reaciendo La pelota Con el paisa Le va entregando solo Jimmy Castellón El Jimmy camina con la ferica al frente del costado oriental Sigue con ella, cerca del circo El Jimmy con el balón Va entregando la pelota a Mau De entrada, atrás Claro, si querés tocar la pelota Tienes que juntar los que la saben tocar Tiene la pelota Ricardo Calle Va entregando el balón solo de Mau Mira ese acento, va corriendo Arriba, pilla, pilla Y en la sombra, va de la pelota al valio Rechaza al hoy La pelota al tiro De esquina, jugada Ferreri Santi Faisita, la trinciaron bien La pelota sobre la mitad profundo Y apareció Nadir Morante estorbando Por poco le quedó a Piña Y ya sé lo que tenía que hacer, viene el tiro de esquina ¡Ay! ¡Ay! Cobra Nadir Tiro arriba, tiro arriba, largo Sale el arquero, rechaza Termina tu primario, bachillerato del Instituto Ferreri Instituto Ferreri Juan Diego González que va ganando el balón Va entregando la pelota sobre el costado Le ha hecho el medallo Arranca con la pelota Mau Va con la número 5 Va entregando el balón sobre el conejo El conejo va de cándale La pelota por el Jimmy Castellón El Jimmy toca el balón arriba La va recibiendo Nadir Nadir va tirando la pelota Arriba sobre el costado izquierdo Va arrancando con la pelota El chigüiro Lanza arriba, entra pilla Va por la pelota Le alcanza Peinar Y el balón vale enviado La radio final Ahora los primíferos pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo La Universidad de Uniciencia de Saboneta le ofrece posibilidades de empleo para sus estudiantes de Derecho, Ingeniería Informática o negocios internacionales Llame ya Uniciencia Saboneta 301-1818 El módulo del Medellín para el segundo tiempo 4-2-2-2 Cambió muchísimo Ya, ya, ya 4-1-1-1-1-1-1 Ahora son sociedades en la primera línea de volantes En la segunda y arriba Claro, claro, por favor El 4-2 le ayuda con el marcar Y el otro 4-2 le ayuda a Nadir a crear Fácil El balón se va colocando para la caula de falta Le falta seguro Seguro es WF Está subiendo por la 23 con la 74 WF Los macoracén seguros La pelota la va dominando Marcao Marcao se va con el balón De pierna zurra Va tirando la pelota, lo hace arriba, larga A la izquierda va corriendo Fabricio con el balón Hay rechazo y el juez de línea En vez de esperar que el árbitro, que está a un metro Pítese, jugada Levanta la bandera a 50 metros Y el juez que se equivocó Otro que busca la cabeza de Brasil Charlles, Mendoza, es Lidia La sacó Marín Va con el balón Se coló solo en el cariacocho de la izquierda Mete la pelota para Fabricio Mete el pase y rechazo El tiro a la esquina A ver con estos cobros Hay que tener también cuidado Con los cabeceadores espigados del equipo brasileño Sobre todo en la salida Hay que tener mucho equilibrio Porque este equipo va al frente con muchos hombres Va a levantar Fernandinho Arranca para pegar la pelota Ave María, Ave María Antioquia A las 5 y media de la madrugada Listo para colocándose, para colocarse el volón Y hasta las 7 y 3 minutos Y hasta las 7 lo cortan El tiro va arriba Hay golpe de cabeza En el rechazo y la pelota va a la valla final Y saca de portería para medallo Si está pensando en comprar un Toyota Pince primero en Autoamérica El punto de su Toyota 3.37 En Piki pensamos en usted Pero todos los días Compra tu combo Porque está por solo 5.900 pesos Domicilios 444-1100 Disfrutada con Coca-Cola En Piki pensamos en ti Pero todos los días Balón arriba Malaya El disparatado El tiro arriba Entra Chibuido Va por la balona y rechazo La pelota sale suelta, suelta, suelta Salta va por ella El Jimmy Castillón Mete la pelota arriba El Chibuido Va entregando Sobre el Villa El Villa El Villa El Villa La perdió El tiro más arriba Llega el Jimmy Castillón Jimmy Castillón Empujó Y de gallo se acercó La gran jugada Ferrini Guillermo Pero se le ve movilidad Otra disposición al Medellín Es un equipo Mucho más versátil En este segundo tiempo En el Instituto Ferrini Termina tu primario bachillerato El Instituto Ferrini El mejor Lloyd Aereo Boliviano Y Viajes Bolívar La agencia oficial del Medellín En la Copa Tayota Libertadores Vámonos a Asunción en Charter Lloyd Aereo Boliviano Y Viajes Bolívar 268-31-12 Los triunfos son de contado Los viajes a crédito La pelota la va dominando Ricardo Calle El Conejo con la pelota Mire que Jimmy Castillón Ya no está a 60 metros del Conejo Sino a 5 Ayudándole Aunque aquí se haya equivocado En el centro La pelota va buscando valor Entra Jimmy Castillón Ayuda a recuperar la pelota Por eso la estamos recuperando El tiro va arriba Entra de nuevo el Jimmy Castillón Va a ayudarle el Conejo Porque los dos están marcando Jimmy quita la pelota Y el Conejo Y está cerquita para ayudarle Eso es fútbol El tiro va arriba Largo Va de Malaya Va al piso Se tiene amarilla Ya tenía amarilla Paisita Por eso el árbitro Se echó para atrás No le quiso sacar la otra Mira la diferencia Como es un equipo brasileño Este ecuatoriano Se arrugó Terroricio puro El tiro va arriba La pelota la va sacando El cuadro brasileño Paisita no me lo suela Sálemele Fratero La del centro verde Las originales Fratero Ataca el equipo brasileño La tira arriba El marco Gol Gol Del Parenense Gol De Marquez Davis Contraataque Yo no entiendo Yo no entiendo La tira abajo Y mete el balón Se pierde 2 a 0 Golazo Por la manera Como el jugador brasileño Le mete el efecto Lejos Del brazo De David González El movimiento táctico De Medellín Era así O para empatar Para arriesgar Y como no hay velocidad Agárrese de la correa 2 a 0 Señoras y señores Lo que acabamos de ver Es una demostración Primero De precisión De precisión En el hombre Que dispone De la pelota A través del espacio Hacia adelante Y quien llega Y quien llega a rematar A la hora de ir al frente A la hora de ir al frente A buscar el empate Equipo sabe Con la pelota Aparte de lo táctico Para mí también Hay un error De los volantes De primera línea Para dejar Dar el pase Y de los dos zagueros centrales Sobre todo El partido superior En fútbol En tenencia de balón Sobre el deportivo independiente Defensa en línea Defensa en línea Y pelota filtrada No son dos Son cuatro Los que superan A esa pelota Y Marquez apareció Y definió Muy bien 2 a 0 Además cuando no viene Disitante Y logra meter un gol Entonces ya juega cómodo Ya uno juega tranquilo Con el desespero del otro Y aparte pues Esta la segunda La pena máxima Que pudo cambiar La historia Claro por eso Por eso te digo Es una lástima Que Todo le ha pasado Así La pelota La va a dominar El cuadro independiente La tiene Mario Maó Va entregando la pelota Sobre el costado izquierdo Va entregando la pelota Sobre el chigüiro Toca para Maó Maó se va movilizando Para el número 5 Que cuánto faltan 36 minutos y medio Y a usted Que le falta Su medicamento De farmacia Césped Es uno de la suerte Belón más arriba Largo La raya lateral Y seca de banda Va sacando el chigüiro Va entregando la pelota Para Neida Juega el pelón Sobre el chigüiro Y rechazo Saca medallo John 10 Estación de la natural EPM En la ciudad Donde puedes ahorrar Recuerda que el comentario Otorga 600 mil pesos Para la conversión Marque ya el 44 44 115 Vale amaratado Medio atrás Neida La viva con esto La metió larga Y se salvó El planense Porque tenía que ver Pasarlo Pero mucho Pero mucho más Camilo A ver si de pronto Hay algo que le vuelva Un poco Pero sobre todo Las ganas en algunos Hores del Medellín Que con el marcador No le pierdan todavía Si ven la pasión Del fútbol Se siente la pasión Por la innovación Eurocerámica Tiene los pisos Y en Chávez Que siempre ha soñado Eurocerámica Es pasión Por la innovación Va caminando Ricardo Calle Va caminando Con el número 5 Va entregando Veloso El Heriberto Valandia Va tocando La pelota al medio Recibe El Jimmy Castellón Entra Neider Baja por la pelota Llega hasta el círculo Satana Terreno Tratando de desmascarse Pero Jimmy Castellón Prefierta La pelota arriba Suena Marcao Marcao va tirando La pelota La raya Que divide el terreno Arrancando Con el balón Bahía Bahía va tirando La pelota arriba Marcao que apoya El ataque Va tirando La pelota al medio Soles En el rechazo El hiberto Velente La pelota a la raya Tiene problemas económicos Manca Riel Se lo soluciona Llama gratis El 018000 418777 De Manca Riel Diez minutos De juego Marcao Remata La fía No se pierde Los aceros Ahora los primíparos Pueden trabajar y estudiar Al mismo tiempo La Universidad UcU Uniciencia de Sabaneta Le ofrece posibilidades De empleo Para sus estudiantes De derecho Ingeniería informática O negocios internacionales Llame ya Uniciencia Sabaneta 3-0-1-18-18 Neider va entregando la pelota Arriba Soledad Maratado Pierde la pelota A mi manera de ver el fútbol Esto es una opinión muy personal Es una lástima que verá Yo esté perdiendo 2-0 Porque hay demasiado tiempo Este equipo cuando se acople Virgen Santa Hay demasiado crack Ahí Lo que pasa es que tienen que Encontrar el funcionamiento La pelota va a la radio lateral Ya la gran pregunta No debieron haber jugado Frente al Deportivo Cali Para tener un poquito más de ritmo La gran pregunta Yo lo que digo es que Si Medellín hubiera jugado Como empezó jugando El segundo tiempo Desde el primero Esto no estaría pasando La pelota se va a sacar De banda Lista para sacar El balón Marín Del lateral Va sacando la pelota Jugamos el minuto 10-55 La pelota sobre el medio La tiene Márquez Márquez va a tocar Balón al medio Va ganando La fábrica Bahía Bahía le va tirando Al fondo se le Fabricio Fabricio de pierna zurda Remata arriba Aleviado Sabemos que Esa pasión es en el fútbol La nuestra es brindarle Protección Este día a los suyos Confía en funeraria La esperanza Una luz que te guía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Para él se encuentra Tanto espacio Y por qué El Medellín No lo encuentra? La pelota La va dominando Ricardo Calle Va entregando Palau Suena el conejo El conejo Va tocando La pelota Va a suelo Juan Diego González Va dejando La pelota Para el conejo El conejo Cerca del cierre Rúculoso Entrando el terreno Va tocando La pelota Río Sobre la izquierda Va recibiendo El chibuido El chibuido Toca la pelota Sobre Jimmy Castellón Va avanzando Cerca de la raya Que divide el terreno Sigue Jimmy Castellón Con la pelota La va recibiendo Lima Lima de pierna zurda Mete la pelota Arriba Al costado Derecho Va atacando Al palanense Ay Dios mío La pelota La va conseguiendo Fuerzo Está muy duro Va con el balón Pierna zurda Remete Le pega el Jimmy Castellón La pelota Cae en el rebote Para Marcao Marca Piña Toca la pelota Sobre Marín Marín se mete En diagonal Entra Pilla El robo Sobre Jimmy Castellón Ese aplauso Fue para el Pilla Que recorró Una gran cantidad De terreno Buscando la pelota El Jimmy Castellón Va entregando Para Neyden Neyden La va tirando Arriba Sobre el costado Oriental Va ganando La pelota Se va con la 9.5 Pierna zurda Va al frente Del costado Oriental Mete la pelota Y rechazo En fin Que pensamos En usted Pero todos los días Comprá combo Sandwiches Por solo 5.900 Domicilios 4.4 4.11.00 Disfrútalo Con Coca-Cola En Uni Remington Arquitectura Comunicación Social Uni Remington Somos la nueva Visión Profesional De Andiombia Va Neyden Con el balón Neyden A la raya Que vivió el terreno Va entregando La pelota A zona El costado Derecho Tiene el balón El desbaratado Valoy Se acerca Solo a la derecha Entra marcando Marcado La pelota La raya Aquí cabe un interrogante Tendrán tanta capacidad Física para correr Hasta los 90 minutos Los brasileros Yo lo dije Desde el primer tiempo Y si es así Virgen Santa Falta favor Le falta seguro En seguro WF Su carro está asegurado Por personas responsables WF Tiene la pelota El conejo Mete la pelota arriba Y rechazo El broma quedando Para el chibuiro El chibuiro Al frente Del costado Oriental Va caminando Con la pelota Tuvo que retroceder Cerca de la raya Que divide el terreno Va entregando La pelota A Zora Eriberto Blandia Pierna derecha Manda arriba Se fue muy largo Corre Ricardo Alcanzó Ricardo Pero le pega De pierna derecha Y la pelota va de vía De la raya final Sigue está pensando En comprar un Toyota Piense primero En Autoamérica El punto de su Toyota ¡Punto de su Toyota! ¡Mire esa Toyota! Paisita de Autoamérica ¡Mire esa Toyota! ¡Excelente! ¡Excelente! Y qué servicio de Autoamérica Porque es lo más importante La garantía El servicio La atención Minuto 14 Saca la pelota Arriba Cuando el Medellín Parecía reaccionar Vino ese segundo gol Del Paranaense Y lo enfrío totalmente Claro Yo por eso digo Que si Medellín Hubiera comenzado Con su 4-2-2-2 Todos los 45 minutos Esto sería otro cuento Sociedades Sociedades Porque es que Medellín Jugó en forma individual Y terminó perdiendo No sé Y pudo perder Por mucho más El fútbol está manejado Por la Federación Internacional De Fútbol A-so-ci-a-do Eso es correcto Eso es correcto Y así es muy diferente Si es un chicle La pelota va arriba Larga Sobre el costado De hecho La tiene Fabricio Va Fabricio Por el balón Pierna derecha Es que entrará Como a Libertadores de América Con un equipo brasileño El primer partido del año Jugando fútbol En serio Es muy complicado La pelota la va dominando Independiente El balón lo tiene Sobre el medio El conejo El conejo Lo va tirando arriba Coda Neider Neider a la raya Que divide el terrero Hay rechazo El programa quedando Sobre costado Derecho Ente Grisento San Juan Encontrará Amabilidad Calidad Y buen servicio Ente Grisento San Juan Hancock General Ventus La pelota va quedando Sobre el medio Va recibiendo El balón independiente Medellín La tiene Juan Diego González Va entregando la pelota Para Jimmy Castrillón Jimmy de pie En la derecha Yo lo que no entiendo Es por qué hay que esperar 45 minutos Para decirle Llame a Castrillón Baje Baje Mau Y júntese con Neider Porque hay que esperar 45 minutos Paisa Sencillamente Porque no conocía al rival Porque no conocía al rival Porque no habían visto Ni siquiera un video Del funcionamiento De este equipo Si pero si nosotros Y todos nos damos cuenta A los 5 minutos A los 10 y a los 15 De una orden desde el banco Bájense Porque es que para eso Están ahí tan cerquita La pelota va arriba La tiene marcado Se va con el balón Tiene la zurda Hay rechazo Gol para la cabeza La sacó Juan Diego Se quedaron 4 jugadores De Medellín Paisita Qué pena Disculpenme 4 jugadores de Medellín Parado Muchachos Parado no funciona Si no el guarda La pelota va arriba Sobre el costado De la derecha Y otra cosa Van Con la pelota Me hago Osito Qué buen jugador El tiro va Por ejemplo La pelota la va dominando Lima Lima se va con el balón De pierna derecha En la esquina del área Va tirando la pelota Luego hacia atrás Va ganando Fabricio Entrega el balón Y una zurda David González Qué curvas Dios mío Qué curvas Qué tiravienda De piscis Extraordinario Colectivo El partido se abre Medellín se parte También Y este equipo Brasilero También Jugada colectiva Terminó por la izquierda En un remate bonito De Vladimir Marín Le pegó a los brasileños Vladimir Marín Pero le quedó Olviendo el pie Guillermo Le pegó a los brasileños Pero sintió el golpe A los rionegreros Va a cobrar el equipo brasileño Va a cambiar El final del medellín Número 36 Va a cobrar El tiro de esquina Arranca para pegarle Fabricio Tierra zurda Va cobrando Tiro arriba Tiro arriba Ahí va el palacabra El leconaco Y la pelota va la rey A final Ahí Tiro de esquina Son ocho Los que se han cobrado En este juego Viene el tiro de Fabricio Ave María Ave María Antioquia Todos los días A las cinco y media De la mañana Se produce el cambio Oiga Qué coincidencia Va a entrar el 16 Van 16 minutos El 16 Camino Mirando Y sale el 6 Conejo Maramillo El más destacado El medellín A lo largo Del partido Si se puede decir Destacado ¿Será que lo quiere guardar Para mañana? Se va a jugar toda Está fatigado El conejo Se Esforzó El doble Que sus compañeros En el primer tiempo Y además tiene cartón amarillo Es que no es conejo Es chino Está mamado Sí que la hace más Va colocándose la pelota Pero se la jugó con el alma Va colocándose la pelota Va a cobrar Fabricio Cobra Fabricio Tiro arriba Rechaza Pilla Entra Camino Quirando por el balón La recupera el equipo brasileño Pedicilero Media vuelta Tiro arriba Largo 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 Se la llevan A ver Lloyd Aéreo Volvieron Jejes Bolívar La agencia oficial del Medellín En la Copa Toyota Libertadores Vámonos Asunción En Charter Lloyd Aéreo Boliviano El viaje Bolívar 268 31 11 Recuerda Los triunfos Son de Cuentado La viajes A crédito Identifica Las zonas Fratero Proces Proherde Paisita No acepta Inventaciones Fratero Círculo Verde Si es calidad En suelas Adolfo Fernandinho El 10 Vaya Denis Márquez El 18 Que equipo La pelota se va Señores Parando Porque hay un hombre Que está golpeado Y lo van a atender Ahora los primóparos Pueden trabajar y estudiar Al mismo tiempo La Universidad Uci Uniciencia de Sabanita Le ofrece posibilidades De empleo Para sus estudiantes De Derecho Ingeniería Informática O negocios internacionales Llame ya Uniciencia Sabanita 301 1818 Y llénate de buena energía En las estaciones De gas natural EPM Recuerde Ya van 10 estaciones Que te ahorran la mitad En cada tanqueada Con gas natural EPM La diferencia Así se ve ¡Ti Tiempo! 19 minutos De juego Señoras y señores Concierto fue el que cayó Concierto fue el que se cayó Es el que está lesionado Y lo retira Del terreno de juego Faltan 25 26 Y usted tiene el mal De su medicamento De farmaces Áspel ¡Tiempo! 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 He visto por primera vez Correr a Sandy Papo Se acordarán de mí Se lo puedo decir ya Se lo puedo decir hoy Este equipo Va a dar mucha pelea Medellín Yo lo quiero ver Pasando Medellín le gana a América Que el próximo martes El próximo martes Se voltea esta vaina Y Medellín Hay demasiada estrella Demasiado buen jugador Es que Paisita Llegó a este partido Sin ritmo de fuego Nada hermano De una pretemporada Copa Libertadores de América Hay demasiado Crack Ahora sí Porque es que Uno perdiendo 2-0 Mire Nos van a volver Ropa de trabajo La pelota va arriba Larga Va atacándose Acordará de mí Va a tocarme Para Enense Tidabaco Lo más es que Uno perdiendo 2-0 No olvide que Clasifican 2 por grupo Dos por grupo Uno perdiendo 2-0 De local Camilo ya Lo que hagamos Es un milagro Pero hay demasiado Crack ahí Clasifican 2 por grupo La pelota La va buscando El demaratado Hay mano Pita Rodicio A favor de Medellín Se vive la pasión Del fútbol Se siente la pasión Por la innovación Eurocerámica Tiene los pisos Y en chapes Que siempre ha soñado Eurocerámica Es pasión Por la innovación Paisita No pita Rodicio Es Mauricio Ocho jugadores En el retroceso Recuperando la línea De la pelota Que ha aplicado Es este equipo Paranaense Arranca para pegar De la pelota Mauricio A ver Mau Mau Bolina Tiene su verdad Cobre en culpa Mira arriba Mira arriba Que lástima Le rechazó Valoyes Que lástima Santi Chita Así es cuando uno Va de nalga Para el estanco Ojo Aprieten ese negro Atacando Lima Y en la derecha Remate Y se salvó Melario Santi Paisita La pelota Detenida Va a la cabecera Del área Y allí Debe encontrar Un jugador Vestido de rojo Que remate Al pórtico Del paranaense Pues este la rechazó Porque el balón Le pegó Así son las cosas Y en el contraataque Por poco llega el tercero Para el visitante Pilla Va entregando la pelota Arriba Este partido Ya es muy duro Se pierde Dos a cero Y puede pasar Lo que sea Pero clasifica Dos Y se van a acordar De mí De lo que va a ser Medalla Decía Os quería decir Que Medellín se quedó Sin marca Medellín se partió Completamente Arriesga ya Y ya gana el tercero Al menos Descontar Pero el paranaense Llega rápido El Medellín Muy lento Ricardo Calle Vé entregando La pelota Sobre Mao Mao Se va con la balón Pie más zurda Vé entregando Arriba Sobre Deiler Deiler Entrega La pelota Sobre Camilo Y dando Patinante La pelota Lo va hacia arriba Largo Sobre el costado Derecho Vá dominante La pelota Ricardo Calle Ricardo Calle Va entregando Sobre Mao Mao Pie más zurda Vé entregando Arriba A ver Pillita Salta Piña Pero Valor Sale a suelta La pelota Entra el demaratado Hay rechazo La pelota Va a la raya Lateral Sabemos que su pasión Es el fútbol La nuestra Es brindarle Protección a usted Y a los sueños Confía en Funeraria La esperanza Una luz que te guía Va a sacar La pelota Medallo El partido Se pierde Dos por solo Minuto 22 y medio Listo Para sacar El chiquiro Va entregando La pelota Sobre el demaratado Viene a la derecha Al frente Del costado Oriental Va entregando La pelota Sobre Jimmy Castillo Va entregando La pelota Sobre Mayder Mayder Va a la cara La pelota Al medio Sobre Ricardo Galler Ricardo Se moviliza Con la número Cinco Mao se le abre Sobre la derecha Pero Ricardo Galler Prefiere avanzar En medio De los hombres Sigue con la pelota Viene entregando Sobre Mao Mao Tiene azul La remata Violento Hay rechazo El bala Más carajo Para Heriberto Melandia Aprieta Medallo Juega la pelota Para Ricardo Galler Melandia Melandia ¡Más carajo! El bala De lado Este equipo Lo quiere hablar Con tres partiditos El bala Se lo lleva El arquero Gran jugada Perrini Guillermo Me tocó Medellín Parece que baja Un poquito Parece que baja Un poquito El equipo Visitante En su ritmo A ver si lo aprovecha El equipo De casa Termina tu primario Bachillerato En el Instituto Perrini Instituto Perrini ¡No! Se entrega Pilla Manda arriba Cárele Baratari ¡Qué lástima Que el centro Fue tan largo Por cara Para gol Cabido Estamos de acuerdo Paisita En el planteamiento Que estás expresando Esto clasifican Dos Este es el primer juego El otro equipo Tiene cuatro partidos jugados Medellín es la primera vez Que juega Un partido en serio Porque hizo algunos juegos Aquí en el Oriente Antioqueño Espere 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 No se desespere Que esto comienza El paranaense Hizo en el primer tiempo La presión Consiguió dos goles Y ahora se recuesta El de la propuesta Es Medellín Vamos a ver Para cuánto le alcanza Pero el centro Malo de Chiguiro Pero mire Cuando usted tiene que tocar La pelota Y tiene Camilo Giraldo A Neider Y tiene a Mahó Y está tocando la pelota El tocador de balón Tiene que estar en el campo Pero tocándose la pelota Si está pensando En comprar un Toyota Piense primero En Autoamérica El punto de su Toyota Toyota Es Autoamérica Juguemos el minuto 24 y medio Giovanni Bueno el Atlético Paranaense Cierto Pisis Se recuesta Marcando Y esperando Porque están ganando Dos goles por cero Pero ojo También tienen velocidad Con ese Lima Y con ese Dennis Márquez Son peligrosísimos En el contraataque Peligrosísimos La pelota La va a dominar De Neider En Pinky Benz Amoción usted Pero todos los días Compra tu combo hamburguesa Por solo 5.900 Domicilios 444-1100 Y disfrútalo Con Coca-Cola Va Camilo girando Con el balón De pie a la derecha Va entregando la pelota Sobre Neider Neider va dejando Para Camilo girando Va que la cosa Es otro precio Cuando tenés Gente que toque el balón Va tocando Sobre el medio Para el chigüiro Mire sobre el depratado Al medio Camilo Va entregando Para Pilla Va dejando Para Para Maho Le entrega para Camilo Y está más apretado Y más cerrado Y más tirado Atrás del equipo brasilero Y Mirallion tiene la bola Porque la está tocando El balón va sobre el costado A la derecha Pero así no deparatado Ahora los primeros Pueden trabajar y estudiar Al mismo tiempo La Universidad de Ucni Uniciencia de Sabanita Le ofrece posibilidades De empleo Para sus estudiantes De Derecho Ingeniería Informática O negocios internacionales Lleve ya Uniciencia Sabanita 301-18-18 25 Vuelve a marcar Con el 25 Y mejor servicio Siempre Hay jugadores cansados En el Paranaense Pero en el Medellín Neider Y Mao Ya no tienen con qué La pelota arriba Se mete Piña sobre el piso Y falta Le falta seguro En seguro WF Su carro está asegurado Por personas responsables Somos los mejores Armando Bueno Vino otra vez atrás Y en ese terreno No le favorece el juego A Jorge Horacio Serna Recibió falta Muy distante A ver si Medellín En el remate Toma la condición De nominador Lloyd Aereo Boliviano Y Viajes Bolívar Es la agencia oficial En Medellín En la Copa Toyota Libertadores Vámonos a Asunción En Charter Lloyd Aereo Boliviano Y Viajes Bolívar 268-31-11 Los triunfos son de contadino Viajes a crédito Bueno voy a ponderar Algo en Medellín El trabajo de Heriberto Belandia Ha sido el mejor A juicio de quien habla De los rojos Y el ingreso de Camilo Que es importante Va cobrando Neider Neider va tirando La pelota Lo va hacia arriba Hay retazo Balada Delante Al paixito No va de la suela Salva de Fratero Y ha decidido Recruir de las originales Fratero Listo para sacar La pelota del Chigüero Que cuanto falta Faltan 19.05 Usted que no le falta Es un medicamento De farmacia Céspedes Suave la suerte Y mañana hay que venir A Medellín Bucurabanga Porque estamos en finales Ricardo Calle 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 Aquí Tranquilo que llega Tranquilo que llega Piscis Se le abona A esa parte colectiva De Medellín En los últimos 10-15 minutos Le falta la sorpresa La claridad Ingresando Al área Del equipo atlético Paranaense Bienvenido a Medellín No Manuel Cos 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 Llantas con K Mecánica básica Llantas Falken y Hancock Puesta a punto En la calle 51 Número 69 115 En el sector estadio Cos Llantas con K 230 64 44 Señor Francisco Maturana Cumpleaños feliz De parte de todo El pueblo Antequeño Que le admira Que lo quiere Y que le respeta Por siempre Señor Con mayúsculas Apague la luz Porque va sin luz Esta nochecita Ay te traje los fachos Mariachi Te lo mereces todo Por siempre Para siempre Muchísimas gracias Por ser Por existir Por tus enseñanzas Por tu filosofía Por todo el corazón Que tenés Que es grande 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 Como nuestra querida Tierra Anteogueña La pelota va arriba Valde Desbaratado Valde Desbaratado Valde Desbaratado Sobre la derecha Y rechazo Saca La pelota El paraerense El baloso Está de izquierdo Va sacando Valoy El tiro va arriba Largo 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 Hay golpe de cabeza De Lima La pelota va arriba Heriberto Pelé Esa pelota Marquera Lima La tira para Lima La tira para Lima Tira arriba Márquera ese grandote Hay rechazo La secretiva La salvamos Dios mío Santi Es increíble En el hombre a hombre Difícilmente pierde ese equipo Y ya están mermados físicamente Porque es cierto que ha hecho un desgaste Aquí contra dos Y por poco Vamos Vamos Mauricio Mauro Vamos Vamos Dimasurda Vete arriba Camino Dimasurda El León Esa conviene la diferencia Ella la mete Nosotros Pero es que vamos fabricando El punto diferente De ilusiones Gran jugada Femini Guillermo Y esto ha generado Para el medellín Una de las principales Acciones de ataque En el partido Cuando se viene Sustitución Va a ingresar David Montoya Así es el número 8 El medellín Esto va a ingresar David Montoya Pero en el equipo Atlético Paranaense Se presenta la otra variante Ticao Con el número 21 Va Ticao Ticao Número 21 Con T Ticao Número 21 Y anuncian La salida Del número 23 Fabricio Identifiquen la suela Cártelo por el círculo verde No acepte imitaciones Cártelo Círculo verde Si es calidad en suela Recuerde Ahora los primeros Pueden trabajar y estudiar Al mismo tiempo La Universidad de Ucción y Ciencia De Sabanita Le ofrece posibilidades De empleo Para sus estudiantes De Derecho Ingeniería Informática O negocios internacionales Camilla Uniciencias Sabanita 301 18 18 Bueno Clauso Armando La sustitución En el BDU La última Ingresa el 8 David Fernando Montella Sale el 20 Mao Molina Quedan 15 minutos Alcrat de la camisa 8 Que acaba de ingresar Oiga Usted 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 Ha mamado Y él está cansado Oiga Santi Le di cuenta de una cosa Medellín hace un gol En los próximos 5 minutos Y entonces De poder recuperar Se lo digo En Pinky Pensamos en usted Pero todos los días Compra combo O palito Por solo 5900 Domiciles 444 1100 Y disfrútalo Con Coca-Cola Mi Pinky Que está muy bueno La pelota La va dominando Neider La perdió Y el árbitro No pitó Esa es otra cosa pues Que Rodiz No ha ayudado Para nada La pelota sobre la izquierda La tiene Ticao Ticao va tocando el balón El paso del medio Y si lo es La diferencia es que también La otra era Y no la pitó Le falta seguro Seguro WF Está subiendo por la 33 Con la 74 WF Y otra cosa Seguro Si está pensando En comprar un Toyota Pince primero en Automérica El punto de su Toyota Toyota es Automérica 31 minutos de juego Tiene problemas económicos Van Carril Se lo soluciona Ya me gratis Al 018000 41877 De Man Carril La pelota la va sacando El equipo brasileño Señora Se pierde Márquez Va tirando la pelota Vas arriba Mira Miren pues que está solo Marín Por Dios Va Mina La Mina con el balón Va Gamina Arriba El frente Del costado oriental Lima Lima Que dije yo Mira El primo del El balón va arriba A la radio lateral Miren es del Chocó El balón va a la radio lateral Y saca la manda más Saca a los brasileros En pique Pensamos en usted Pero todos los días Compran con dos sándwiches Por solo 5900 Domicilios 444 1100 Y disfrútalo con Coca-Cola La pelota la va dominando El equipo brasileño Va con el balón arriba Sobre la izquierda Marín Va caminando Colabón No cinto Marín Entra por ella Marín Sigue con la pelota Marín Le juega la divina atrás Va alejando la pelota Para Souto Souto Va tirando arriba El balón Por otro lugar El Unir Remington Artes Plásticas Administración de Ingresas Unir Remington Somos la nueva visión profesional De Antioquia Jugamos el minuto 32.29 Tiro arriba Largo 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 solo en Chinguiro Falta pita el árbitro Milagro que la pita Rodicio Le falta seguro Sí El seguro WF Su carro está asegurado Por personas responsables WF Aclaramos que Si bien es cierto Clasifican dos A ver que va Valoya Valoya Tiro arriba La pelota Es una curva Y se va Y el Piña Aquí va disputando Una pelota Lo van a dar al piso Claro que también Le pegó al brasileño Y dice el juez Simplemente vaya al saque Que no ha pasado nada ¿Cuál era la canción que dio? Que si bien es cierto Clasifican dos Por cada grupo Paísita Solo Los primeros Van a ubicarse En esta composición Que se hace Para la tercera ronda Entre el uno Y el octavo Y los segundos Van entre el nueve Y el décimo sexto Les toca enfrentar Equipos de más talante Los que terminan de segundo La idea de entrar a Valoya Era para ganar en velocidad Únicamente Lo ha hecho dos veces Y dos centros malos Se salvó Piña Le digo Severo Puño le pegó En la cabeza al brasileño Muestra la repetición El tiro va arriba Y la rey lateral Saque de banda señores Valoya Aéreo Boliviano Viajes Bolívar La agencia oficial De Medellín En la Copa Tayota Libertadores Vámonos a Asunción En Charter Loida Aéreo Boliviano Viajes Bolívar 268-31-11 Los triunfos son de contado Los viajes a crédito Que cuanto falta 33-54 Ayos Que no le falta Su medicamento De farmacia Céspedes Es una de las suertes Señores La pelota va arriba Solo al costado derecho Fue dominando La pelota independiente Medellín La tiene César Paloyes Pierna derecha Entra Quiere romper A mayor de los anuelos Para dar el piso Falta Entre Crescinto San Juan Encontra amabilidad Calidad Y buen servicio Entre Crescinto San Juan Janku General Ventus La pelota La va dominando Ricardo 34 minutos y medio Neider Me entra en el refería El círculo central de Terreno La pelota la va dominando El Jimmy Castellón Mente Paz Entrega para Neider El rechazo Saca la pelota El equipo brasileño Ecopetrol está otorgando 600 mil pesos Para la conversión De tu vehículo A Gran Natural El EPM Hasta el 28 de febrero Mayor información En el 44 44 115 Bueno hay que evaluar también El trabajo que han realizado Dos viejos conocidos Como Felipe Valoy Que ha hecho un excelente compromiso De fútbol Se ve mucho más maduro En su fútbol Y Vladimir Marín Que bueno Por este muchacho de Río Negro Que tiene talla internacional Que tiene talla internacional 35 minutos De juego Por el Marín Cargo del solo 5 El mejor servicio 100 La pelota la va a sacar Para el Eiche Que gana 2 por 0 ¿Qué pensamos en usted? Pero todos los días Comprate un combo A burguesa Por un solo 5900 Domicilios 444 1100 Y disfrutada Con Coca-Cola Le gusta La pelota se va colocando Para coro de falta A favor del medallo Le falta seguro Seguro WF Está subiendo Por la 33 Con la 74 WF Los mejores En seguro La pelota La va dominando El medallo La tiene el chiquiro Pierna azul Manda la pelota arriba Y este juez de línea Levanta la bandera ¡Qué mentidota tan grande! Le va a crecer La nariz Como arrolicio Sabemos que Su pasión es el fútbol La nuestra es brindarle Protección a este día A los niños Confía en funeraria La esperanza Una luz que te guía Se va colocando La pelota No hombre por Dios Hay dos sobres Adelante de él Pero va arriba Largo largo Sobre el costado Derecho Jugamos el minuto 36 y medio Mañana Medellín Busca la manga Estamos en finales Y Medellín Le ganó el Cali La pelota La va dominando Neyden Neyden Le va tirando La pelota arriba Largo Sobre el costado Derecho El balón Lo va dominando El chiquiro Y la zurra Va entregando la pelota Para Valoyes Entra Valoyes Intenta romper Valoyes Hay que centrar Pero no jueves Esa hiena Al final Ya sin ninguna posibilidad La pelota Es desviada Camilo Sobre todo Que entra Demasiado Ansioso Valoyes En un momento Donde necesitaba Alguien allá arriba Con un poco más de claridad Ahora los primíparos Pueden trabajar Y estudiar Al mismo tiempo La Universidad De un licencia De Sabaneta Le ofrece posibilidades De empleo Para sus estudiantes De derecho Ingeniería Informático Negocios Internacional Llamé ya Un licencia Sabaneta 301-18-18 Arrendí Verén Paisita El Medellín tuvo La pena máxima De Neger Y un remate Del Chihuiro Las dos únicas intervenciones Del arquero Del Paraná Y se habla de eso De que cuidaron bien Lo que se tiene que cuidar El arco Saca Balón Y una pelota La raya Filántico De esquina Para la medalla Va a levantar El crack De la camisa 8 ¡Ja, ja, ja! Buenos días Deporte A las 7 de la mañana 7-03 No, 6-58 Una delenca Saca la vítima Y va arriba Jimmy Valencia Tiene orden De tejera El balón No, azul en medio La no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Gracias, señores! ¡Dónde está Montese! ¡Y la pelota se va! ¡El fondo de la red! ¡De la monta en gol! ¡En blanco! ¡Se libera el talento de América de Juan Diego! ¡Dónde está Montese! ¡Imagina para la rescate de minuto 38! ¡Mendello tiene uno! ¡El penenso tiene dos, Juan Diego! ¡Fuelo Don Guillermo! ¡Fuelo Don Guillermo! ¡Fuelo Don Guillermo! ¡Fuelo Don Guillermo! ¡Gol de Juan David González! ¡Dos a uno! ¡El mago Lorgia puede aparecer con la varita! ¡Y hay expulsión de Vladimir Marín! ¡Roja directa por falta sobre Serna! ¡Parece ya Serna! ¡Ya lo echaron! ¡Parece roja directa Vladimir que tenía amarilla! ¡Fruito de la mejoría de los colectivos de Medellín en el segundo tiempo! ¡Viene el premio de Juan Diego González! ¡Más el penal! ¡Esto por lo menos estuviera empatado! ¡Excelente el cobro del cara de la camisa 8! ¡Vino el rechazo! ¡El número 5 marcado! ¡Le quedó el rebote a Juan Diego González y castigó de pie a la izquierda! La metió inclusive Imposible para la arcana Aunque la bola pegó en el vertical Y esto se puede empatar Así es el fútbol 40 minutos se los dije Si estás pensando en comprar un Toyota Piense primero en Automatic El punto de su Toyota Voy a Aero Boliviano y Aries Bolívar Es la agencia oficial del Medellín En la Copa Toyota Libertadores Recuerda el hoy de Aero Boliviano Viaje Bolívar 268-31-11 Los triunfos son de cuenta de los viajes a crédito La pelota va arriba Sobre el costado unitar De ahí, de ahí, de ahí Levanta el rechazo 6-0 a Venezuela, sale Benefantelo En el 5-0 a Venezuela, sale Benefantelo Cosmo Yandas, con K, balanceo electrónico Mecánica básica, alineación de dirección Calle 51, número 69, 115 El sector del estadio 2-30-64-44 Salta en 4 minutos y va arriba El trapilla, el trapilla, el trapilla Piles 1, delante arriba, camino girando Entra, con la pelota, el chiviro Hay rechazo, en el de arriba Faltan 4 minutos Y a usted que me le falta en su medicamento Le paro a ese 6-4-3 Una de las suertes Y a la tela va dominando Balaví, Balaví, Balaví Y a la derecha, se equivocó Balaví, qué lástima Hay rechazo, va a dar cambio Ya van los 10 estaciones de gas naturales BMW en la ciudad ¿Dónde puedes ahorrar? Recuerda que el control otorga 6-100 mil pesos para la conversión Marque ya el 44-44-115 Lengar, va tirando la pelota Lo vas arriba Largo, Solano, está lo derecho La pelota, la balonada, Alberto Fernandia Fernandia va tirando Arriba, hay rechazo El brava va quedando más Va quedando para el tío de Castellón El tío de la pelota Tiene la derecha, centro Balaví, la balonada, mira la piscis Extraordinario lo de Lengen Y Lengen se retrasó Posicionalmente para llevar al equipo de la mano Parece, viene el empate Ahora los triipares pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo La Universidad de Uniciencia de Sabanita Le ofrece posibilidades de empleo para sus estudiantes de Derecho Ingeniería Informática o negocios internacionales Llame ya Uniciencia Sabanita 3-0-1-18-18 Se vive la pasión del fútbol Se siente la pasión por la innovación Ahora, si realmente tiene los pisos en un chapas Que siempre ha soñado Eurocerámica, pasión por la innovación La variante en el Atlético Paramaense André Rocha, número 17 Es un defensor Y el que se va del terreno de juego El atacante Denis Márquez Número 18 y se va en carro En un libro, en la psicología y negocios internacionales Somos la nueva visión profesional de Antioquia 42 y medio, ojalá le repongan todo eso En fin, que pensamos en usted Pero todos los días Compra Coco Palito por el solo 5.900 Domicilios 444-1100 Y disfruta con Coca-Cola Sandy, acompáñenme en esta locura Que eso se va a empatar Si usted me pone fe Claro, claro que se va a empatar Ahora que un amigo viene a estar en este partido Ese muchacho 18, nadie lo tocó Se tiró al piso y pararon el juego Dos minutos Falta tres Sabemos que su pasión es el fútbol La luz es brindarle protección a usted y a los suyos Confía en Funeraria La Esperanza Una luz que te guía Va colocando su balonquillo Esto está bueno, esto está bueno Y acá, paisita, hay que fabricarla ya Ya, no hay más espera A ver la energía que tenemos todos A ver la energía que tenemos Vamos, piense que entre esa pelota De pie, de pie Estadio Vamos a meter esa pelota De pie, de pie De pie De pie, vamos a meterla Barriberto Juan Diego Neider, Neider Mago, Mago, Mago Por antes, Mago Falta tu jugada Energía positiva Vale mucho, vale mucho Arranca Neider Neider Piena derecha abajo El pedadillo Arranca Y este arquero No se levanta Se fue a esa pelota Una jugada de la balonquillo Giganta, maravillosa Y el arcado Se la llevó a Santi ¡Qué excelente cobro! Y trajeron a todo el mundo Hubo sorpresa El tren de la camisa 8 Metió un busca Pie No sé cómo este negro Se atravesó Por Dios bendito Oiga, Messi Está pensando en comprar un Toyota Y dice primero en Automérica El punto de su Toyota ¡Un punto de su Toyota! Neider, Neider, Neider Va tirada, arriba ¡Mira, Bacala! ¡Mira, Bacala! ¡Mira, Bacala! ¡No la bajó bien! ¡Le quedó falta la pelota de la radio ¡Millermo! Lo bajaron a él también No hiciste El que se va a bajarla Pero lo bajaron a él ¡Va a Medellín! ¡Va a Medellín! ¡Falta! ¡Va a Medellín! ¡Ahí falta! Lo de Terri Boliviano Y Miguel Bolívar La de la exoficial del Medellín En la Copa Toyota Libertadores ¡Un momento y con esa cabrón! ¡El balón! ¡Millermo! 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 ¡No! ¡Millermo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos con la energía! ¡Pueda que sean locuras, pero las locuras nunca vienen con la Guillermo! ¡Siempre hay genialidad! ¡Bien morante! ¡A Neider se le perdona todo! ¡Es un crack y aparece la héroe de verdad! ¡Señoras y señores! ¡Recibió! ¡Apuntó y disparó! ¡Y la colocó allá! ¡Donde los dioses peben el almíbar del éxtasis! ¡Neider sublime! ¡Enano glorioso! ¡Termin! ¡Empate, empate! ¡Oiga, empate con sabor a triunfo! ¡Felicitaciones, paisita! ¡Mañana te vuelve a esperar tu pueblo! ¡Empate con sabor a triunfo! ¡Empate con sabor a triunfo! Después de estar tan oscuro, en el primer tiempo, el equipo cambió totalmente en el segundo tiempo. Y caminando, siendo colectivo, el equipo encuentra un empate con sabor a victoria. Y es la demostración a lo que sería el final del partido que a este equipo le falta fútbol. Tiene jugadores para practicar una excelente valentía colectiva, pero le faltó partido, le faltó recorrido. Queda mucho, pero mucho por analizar, mi querido Guillermo. Ese punto, para analizarlo es tenso. Pero ahora, déjeme beber, déjeme beber, de semejante suceso. ¡Qué riendazo, por Dios bendito! Parecía un estudioso de la geometría. Sacó el transportador, sacó el sinfax, puso la regla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!